El Cardenal Aguiar pide no guiarse por apariencias Ciudad de México, Notimex. El Cardenal Carlos Aguiar retes convocó a los fieles a no dejarse llevar por las apariencias y reconocer la dignidad de la persona sin importar su edad, género o sus condiciones, en aras de vivir la auténtica fraternidad cristiana. Durante la homilía dominical en la Basílica de Guadalupe, pidió a aprender a abrir nuestra mirada y corazón cuando buscamos a los demás, no simplemente su apariencia, porque podremos vivir la auténtica hermandad, solidaridad y fraternidad, que conducen al amor del prójimo. La fraternidad no se da espontáneamente, añadió el también arzobispo primado de México, quien durante la homilía elevó una oración por la paz y unidad de la Iglesia y del mundo, por la salud de los enfermos, además, porque se aleja el hambre de la sociedad. Monseñor Aguiar retes resaltó la importancia de aprovechar la celebración dominical para fortalecer nuestra fe y abrir nuestros oídos para tener la capacidad de conversar y actuar con los demás como lo hizo Jesús. En la oración de los fieles pidió orar por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la guarde de todo mal y acreciente el número de sus hijos. Por la paz del mundo para que cesen las rivalidades entre las naciones, renazca en el corazón de los hombres el amor entre todos los pueblos y la mutua comprensión.